Fue lo último, revisar Soy hombre, segurada, también la cordura No es cintura, para regalarlo, no sé Quieres poder, arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer No hay destino, que no hay más de castigo, de penar, porque Te me digas, nunca te invitas a vivir con tu animal en lo que es el fin Vaya, Mines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!